¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, contame, hay novedades interesantes en torno del juez de Dolores, Ramos Padilla, en el centro de la escena. Bueno, que ayer presentó una denuncia contra el presidente de la Nación, otras autoridades, en algo que parece ser una batalla de proporciones más que muy importante, más que muy intensa, toda vez que, aunque no está en la atención de los medios metropolitanos, que a veces tienen una visión excesivamente sesgada de lo que ocurre en la Argentina, en Bahía Blanca sí hay novedades importantes en relación al propio magistrado Dolores por su interacción cuando estuvo allí en calidad de subrogante, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Se pone lindo el escenario. Sí, no sé si lindo, pero bueno. Se pone lindo el escenario. La verdad que ya se dice, sí, sí, cuando vi ayer la medida me da hasta alocada, ¿no? Me hace acordar, usted lo conoce bien el tema, cuando el juez va a presentar la declaración a todos esos funcionarios judiciales, ex juez en la época de la dictadura, por el caso de el doctor Hofst, que extendió una cosa ya, como una fuga hacia adelante, ¿no? Sí, claro. Ya es llamar a Macri, llamar a, bueno, a los periodistas, bueno, está bien, a Carrió, a una cosa... Pero se pone lindo, pero qué sé yo. La verdad que... Sí, allá viene, en Bahía... Allá la noche publicé un artículo, no sé, no lo comparto todavía, porque publicé al lado de la mañana. En Bahía, sí, el fiscal, bueno, como dijo, pidió requerimiento de instrucción para lo que es el sumario interno que el doctor Ramos Padilla abrió ahí en Bahía contra los funcionarios judiciales. De hecho, desestimó, dice que no se puede probar, y que, de hecho, hasta no fue así, prácticamente lo dice, que Ramos Padilla pudo haber encubierto a Lázaro Báez, en el caso de las facturas truchas, allá en Bahía. Bueno, está bien, puede ser, es difícil probar eso, ¿no? O encubrió en... Pero yo en la nota que escribí anoche, digo, bueno, en seis meses, está bien, seis meses es poco tiempo para encubrir a Bahía, ponele. Pero en seis meses, el primer honor se hizo de todo. De Ramos Padilla. De todo. El juez en seis meses puede hacer muchas cosas. Y también comparo un poquito ahí lo que pudo haber hecho en Bahía, en pos de investigar la emisión de facturas en forma de doctora Construcciones, y todo lo que hizo en Dolores, que verdaderamente hizo de todo. Avanzó, invistió. Una cosa que probablemente tenga algunos avisos de verdad, ¿eh? Ojo, yo no lo estoy negando, ¿no? Bueno, como bien usted dijo, a veces los medios capitalinos tienen una visión muy cegada y por ahí insisten en algo que, a mi modo de ver, no sé qué piensa usted, pero a mi modo de ver, esas escuchas que difundieron a Nata, Mejor y compañía. Honestamente, a mi modo de ver, no prueban demasiado. Se quedan con eso cuando el hombre en Bahía tiene un pasado bastante oscuro, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se enfoca todo esto, pero lo que me importaba era poder transmitir a la audiencia lo siguiente, digamos. En este juego, donde sí creo que efectivamente hay una parte de la verdad que va a ser muy difícil que alguien aborde, por primera vez aparece con claridad el juego de los servicios de inteligencia. Lo que acabas de citar, el tema de las escuchas, es decir, las escuchas no es como contó una vez Majul que él iba corriendo por el bosque de Palermo y se agachó a ver un DVD o un CD, no sé qué era, y que estaban las escuchas. Esas cosas no existen. Digo, la verdad que es malicioso este tipo de situación en donde lo que debe estar reservado y preservado, porque, digo, por un lado puede ser que el ciudadano del común lo disfrute cuando escucha la grabación, la introducción, la novelización del hecho y no se dé cuenta que esa inseguridad al respecto del resguardo jurídico de las escuchas un día perjudica absolutamente a cualquiera porque hay que dejar de hablar con frivolidad de este tipo de temas. Y es una pena que Ramos Padilla que tenía en esto una oportunidad importante de avanzar en un ámbito concreto, la esté frivolizando con estas cuestiones que son propias del encharque de la política, no de la acción judicial, ¿no? El tema de las escuchas, sí, yo casualmente consulté, dije, eso es, no digo que sean valios o no valios, pero es periodismo, mostrar escuchas, o sea, verdaderamente, no sé si es lo que no. Bueno, qué sé yo, cada uno sabrá qué es lo que hace, a mí lo que me importa es la probidad frente al televidente o al oyente, lector, digo, que los tipos le digan a la gente que tener acceso se escucha, no ocurrió porque tienen vinculación con los servicios de inteligencia, la verdad que es un tema incómodo. Ahora, puntualmente, ¿dónde está ubicado para vos el centro de la cuestión en Bahía Blanca, si es que tiene seriedad la procuración de una acción contra Ramos Padilla en Bahía Blanca? No, para mí el eje central son dos ejes que están claramente vinculados, ¿no? A mí modo de ver, según lo que yo recolecté, lo que yo pude indagar, lo que yo pude ver, es que fue designado en Bahía Blanca por el Consejo de Magistratura Vizquinerista para que ese juzgado no avance en la causa contra Lázaro Valls, que era contra Cristina, ¿verdad, no? Contra Lázaro contra Cristina. Y removieron al juez y pusieron a Ramos Padilla alegando demora en las causas de derechos humanos que tramitaban allá. Vicente Masot, Néstor Montesanti, causa de la cita de la cita de la cita de la armada, bueno, había personajes molestos. Utilizaron esa excusa para que esa causa no avance. Y en paralelo, para distraer, abrió un sumario interno contra todos los funcionarios judiciales del juzgado número uno de Bahía Blanca para decir, no, bueno, ¿por qué hay demora? Y hizo toda una tarea de casi espionaje, de seguimiento de todo el personal de allí. Entonces, están vinculados. No es que se separan las cosas. Sí, posiblemente no descubrió a Valls, pero no lo investigó tampoco. Ese es el eje para mí, ¿no? y yo creo que es un modo similar a lo que hace acá a Indolores, aún como bien dijo usted, aún teniendo elementos bastante contundentes y sería bueno desentramar todo eso. y me parece que también Ramos Padilla hace política, está muy bien lo que usted señala. Hace política y se está perdiendo de ahí, entonces, es una guerra entre bandas, donde están, como bien dice, operando a gente de la AFI de un lado y de otro, y Argentina bien gracias, o sea, nunca vamos a ver la verdad y ahí, entonces, uno duda de todo. La verdad que uno llega a dudar de todo, ¿no? Bueno, en rigor esto es como si fuera en algún sentido popularmente Brasil-Argentina, Argentina-Chile o Boca River, en donde algunos creen la información que se publica de un lado, otros creen la información que se publica del otro, todos juegan un partido de poder y es cierto, ¿no? el resto de la sociedad mira pasar. Con respecto a lo que está ocurriendo propiamente en el juzgado de Dolores, ¿no? De lo que está aconteciendo, ¿qué es lo que se advierte mirando con más proximidad la causa que efectivamente podría ocurrir en términos de cuestiones que pueden quedar sujetas a interés de derecho? Bueno, este, a ver, si verdaderamente hubo todas operaciones que involucrarían a la doctora Carrió, a la doctora al propio Estardelli, a Daniel Santoro, si realmente hubo manipulaciones en algunas cuestiones. Por supuesto, yo descreo absolutamente que la causa de Coderno fue todo inventado, eso está claro, está claro que no, está claro que no y todos sabemos muy bien lo que pasó, pero creo que se mandaron muchas bacanas en cuanto a que, a lo mejor, en el afán, lo que yo creo, en el afán de embestir contra el anterior gobierno con toda razón y no a ver en cuanto a la corrupción, ¿no? Bueno, operaron, operaron con este tipo de alesio, con otros agentes de inteligencia para profundizar algunas cuestiones y me parece que ahí se mandaron una grave bacana por no decir otra cosa, ¿no? Por no decir que ya sean actos mucho más extorsionadores, mucho más complicados y creo que Ramos Padilla podría haber profundizado ahí y yo creo que él también le termina politizando el asunto y llevándole un terreno a lo de ayer para él eso es totalmente alocado, ¿no? Realmente, ya es cualquier cosa, cualquier cosa, a mí me va a ver, pero creo que en Dolores se podría investigar tranquilamente eso, inclusive hasta si está involucrado el doctor Astornelli. Yo, mire, ahí tengo cierta discrepancia, creo que de Santoro no me cabe duda, pero el de Astornelli tengo algunas discrepancias respecto a su asociación. ¿No? Astornelli... Es difícil, digo, es difícil para uno, pero lo que ocurre es que, a ver, yo lo que tengo para mí, es que Astornelli cuando menos ha sido una persona absolutamente imprudente, sus vinculaciones con el mundo del fútbol, digo, es como el caso de Ritondo, digo, me lo presentan a Ritondo como un héroe y ahora resulta que está, estuvo en la misma comisión directiva que los Moyano independientes, la gente que está en esto tiene que ser más cuidadosa y tiene que ser más prolija per se y por nosotros. Bueno, Pablo, como siempre, gracias por el aporte que nos brinda, que tenga una buena jornada. Gracias a usted, Hasta luego, hasta luego. Pablo, Portaluppi, este, bueno, el...